Seguimos hablando de México y ahora nos enlazamos al buro de Bloomberg en Paseo de la Reforma para conversar con Gerardo Rodríguez, gerente de cartera en BlackRock, especialista en mercados emergentes y subsecretario de Hacienda en el gobierno anterior en México. Hola Gerardo, un gusto saludarte ahora en México. Quiero pedir tu opinión primero sobre el mecanismo de coberturas cambiarias que anunciaron ayer las autoridades financieras mexicanas. ¿Era necesario un instrumento así para absorber el riesgo cambiario? Víctor, buenas tardes. Es interesante lo que sucedió con el anuncio de ayer porque ha sido realmente muy complicado el poder navegar este entorno en donde distintas variables que no tienen nada que ver con los fundamentales económicos de nuestro país se han convertido en los determinantes principales de lo que pasa con el peso. Entonces, desde el punto de vista de manejo de política cambiaria, pues lo que hemos visto es que las autoridades han explorado distintos mecanismos. Existe un menú, digamos, bastante amplio de posibilidades de intervención que la Comisión de Cambios ha activado en distintos episodios y lo que vimos ayer fue una adición a este menú con algo de creatividad al utilizar el tipo de cambio forward o contratos forward en lugar de ventas en el spot. Y lo que esto va a permitir es, digamos, tener un efecto en el tipo de cambio sin que necesariamente el ejercicio de estas coberturas se vaya reflejado en una disminución en la reserva. Con independencia del programa de cobertura, se confirma que el peso mexicano ha sido la moneda emergente más reavaluada contra el dólar en lo que va del año y de hecho de la era Trump. ¿Qué está viendo el mercado de México? ¿Ha vuelto la confianza de los inversionistas en los activos mexicanos, Gerardo? Lo que sucede, Víctor, es que realmente los fundamentales económicos en México son bastante sólidos. México es un país, digamos, que tiene un marco de política económica bastante, digamos, conservador, bastante sólido. Y lo que ha sucedido hasta ahora, este pesimismo generalizado que se percibe en el ambiente, ha estado alimentado sobre todo por lo que sucede en la nueva administración en Estados Unidos y sobre todo la incertidumbre sobre lo que va a querer hacer la nueva administración en Estados Unidos con respecto de la relación comercial y la relación bilateral con México. Los distintos elementos de preocupación de la economía mexicana, el deterioro de las finanzas públicas, digamos, la persistencia del déficit de cuenta corriente. Lo que hemos visto es que se vienen corrigiendo ya desde hace algunos meses. El incremento en el precio de las gasolinas va a darle algo más de holgura fiscal al gobierno federal en un entorno donde ya han anunciado distintos recortes. El Banco de México, digamos, ha operado en coordinación con las autoridades fiscales para también hacer lo propio en materia de política monetaria. Es lo que se requiere para absorber este tipo de choques. Y lo que vemos en las cuentas externas también, Víctor, de manera interesante, la depreciación del tipo de cambio real lo que ha hecho es darle un empujón a las exportaciones no petroleras. Vemos que la balanza comercial no petrolera en México se tornó positiva hace un par de meses y hacia adelante. Este efecto de tener un peso bastante barato está contribuyendo a que la economía pueda regresar a un ritmo de crecimiento sostenible. Entonces, estos fundamentales no estaban prevaleciendo en los niveles del tipo de cambio. Hemos visto niveles muy extremos de depreciación del tipo de cambio por estas otras condiciones. Al momento en que se empiezan a disipar los escenarios más extremos de la renegociación de nafta y demás, son estos fundamentales que son relativamente sólidos los que prevalecen y por lo tanto el potencial de apreciación del peso a partir de estos niveles todavía sigue siendo importante. Hoy conocimos que la economía mexicana creció 2.3% en 2016, poco más de lo que se esperaba. Sin embargo, el bajo crecimiento económico sigue preocupando y de hecho se anticipa que en este año será menor aún ante esta incertidumbre que mencionabas sobre la relación con Estados Unidos. Aquí la pregunta, Gerardo, es ¿crecimiento es el desafío o en esta coyuntura habrá que apostar a la estabilidad? Yo creo que un poco en ambos, Víctor, porque no se puede tener crecimiento sin estabilidad. Lo que ha venido haciendo el Banco de México y el gobierno federal utilizaron la política monetaria y la fiscal como anclas de la economía, todo eso es para generar las condiciones necesarias para que pueda haber este crecimiento. Lo que sí ha pasado en estos últimos años es que las revisiones han sido consistentemente a la baja, pero no solo en México, sino en cualquier país, en Estados Unidos, en las economías emergentes, en el mundo, digamos, ha habido un ajuste gradual en los últimos cuatro o cinco años a este nuevo paradigma que por las cuestiones estructurales de la demografía y el nivel de deuda tan elevado en la economía mundial, el ritmo de crecimiento hacia adelante va a ser más moderado de lo que hemos visto en el pasado. Sin embargo, lo que estamos viendo en el margen, distintos indicadores, digamos, que producimos ahí en BlackRock, les llamamos los GPS, indicadores GPS para medir en este momento la actividad económica en distintos países nos muestra que la economía mundial se está acelerando de la manera más sincronizada de lo que hemos visto después de la crisis. El diferencial que existe entre los indicadores que seguimos y el consenso de mercado, estamos viendo el diferencial más amplio que hemos visto en los últimos años, lo cual indica que la demanda externa viene mejorando de manera sustancial y todo esto va a ayudar a la economía mexicana. Se ha hablado de la posibilidad de que pudiera haber una recesión aquí en México en 2017. La verdad es que eso se ve muy lejano con la información que se tiene hoy, se ve muy, muy difícil que podamos enfrentar ese entorno. Y si bien, digamos, el tema de crecimiento a nivel global y en México es un tema de crecimiento relativamente bajo, México, digamos, en este entorno con fundamentales sólidos se va a beneficiar de todo este mecanismo de reflación que está sucediendo en el mundo donde el PIB y la inflación vienen incrementándose nuevamente Estados Unidos, Japón, Europa, en todos lados, China está mostrando también signos de aceleración económica y este entorno externo es idóneo para una economía mexicana, digamos, bien conectada con el resto del mundo para tener un año sólido en 2017. Bien, Gerardo Rodríguez, gracias por esta entrevista para el financiero Bloomberg. Un abrazo. Muchas gracias, Víctor. Le informaba que...